En un campeonato mundial de baile para perros, un hermoso Border Collie se roba el show junto a su humana, haciendo un espectáculo sorprendente. La mujer lleva algunas bandas, las cuales usa con su peludo amigo, para que salte y baile. La gracia y elegancia de los movimientos del perro son increíbles, este par sin duda tiene una conexión muy especial. ¡Gracias!